hola que tal amigos les traigo un tutorial de la canción la más divina mujer de los viejones de lunares siguiendo con estas canciones para dedicar esta es una canción muy buena para dedicar a mamá y pues bueno la canción está en torno a sol sostenido vamos a sol sostenido su segunda re sostenido 7 tercera do sostenido y por ahí también sol sostenido 7 para pasar a la tercera ok el ritmo está sencillo es tres cuartos bajo primario bajo secundario bajo primario abajo abajo bajo secundario abajo abajo empezamos así voy a pedirle a la luna que me eche sus rayos hasta este balcón para cantarle a mi madre este 10 de mayo mi humilde canción tú eres la madre que sufre que llora y que reza por verme feliz perdóname madre mía las miles de veces que te he hecho sufrir ok empezamos en primera vamos a llamarle primera segunda y tercera primera sol sostenido segunda re sostenido 7 y tercera do sostenido voy a pedirle a la luna voy a pedirle a la luna que me eche sus rayos hasta este balcón segunda para cantarle a mi madre este 10 de mayo mi humilde canción primera tú eres la madre que sufre que llora y que reza por verme sufrir segunda segunda perdóname madre mía las miles de veces que te he hecho sufrir primera aquí metemos el sol sostenido 7 ok empezamos sol sostenido 7 tercera segunda 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 primera la más divina mujer primera ok y después sigue la música y después otro verso hoy quiero pedir que me acompañe un coro del cielo segunda segunda para decirle a mi madre que el más grande es el que de ella tengo ok primera y otra vez sol sostenido 7 y tercera porque ella me dio la vida porque ella me dio este ser porque tú eres madre mía la más divina mujer pues bueno hasta aquí quedaría el tutorial espero que les haya servido que les haya gustado por favor suscríbanse comenten que otras canciones les gustaría que subiera y si pueden dejar alguna propina está el botón de super gracias en la parte de abajo se los agradecería mucho para seguir trayendo todo este contenido muchas gracias